En este curso vas a aprender a hacer este taburete de tres piezas que consiste de dos piezas que son iguales que tienen un diseño que van a definir ustedes se cruzan con un encastre a media madera y tiene una cubierta, en este caso redonda que encastra perfectamente con las patas es un diseño simple, va a ser libre esto ustedes lo van a poder definir como quieran pero tiene que estar bien ejecutado y ese es el principal objetivo del curso el círculo tiene que ser perfectamente redondo las patas perfectamente simétricas y la idea es que aprendan a materializar cualquier tipo de diseño en madera porque esto podría ser una curva, puede ser una recta puede ser más o menos quebrado y cómo conseguir eso para tener cuatro veces la misma idea que sea simétrico, centrado y un encastre perfecto si se fijan, la cubierta del taburete tiene una cruz perfecta que son las patas y tienen estas perforaciones que ahí vamos a poner unos tonidos, unos tarugos eso es opcional, es un detalle, sirve para fijar el asiento a las patas pero esto se sostiene por sí mismo, así que podrían no incluirlo la idea es que no se queden solo con la ejecución del taburete estas mismas técnicas ustedes la podrían aplicar a una mesa de centro, a una mesa de comedor incluso les voy a dejar un link a una mesa de comedor que hicimos nosotros redonda con técnicas bastante similares a esta entonces les queremos enseñar una técnica que ustedes la pueden aplicar de muchas maneras para ejecutar como les decía cualquier diseño ya no solo con lápiz, como llevar estas ideas que tenemos normalmente en lápiz con material concreto como la madera y para poder trabajarla con maquina de carpintería en la próxima unidad vamos a hablar del material y sus dimensiones ¡Gracias!